De regreso Imagen Pública Televisión un placer un honor estar en este segmento mi opinión pública y hoy le voy a hablar de cinco claves para relacionarse exitosamente lápiz y papel porque las claves que te voy a dar van a cambiar en este 2018 la manera en que tú te relacionas la manera en que construye una base fundamental de amigos de empresarios de clientes de proveedores cinco claves para relacionarte de manera eficiente y exitosa número uno invierte tiempo en las personas que tú aprecias que significa eso eso significa que debes visitarlos que debes llamarlo que debe estar pendiente de sus éxitos que debe estar pendiente de lo que ocurre en su empresa que debe estar pendiente de lo que ocurre en su vida debes acercarte frecuentemente a esas personas que estimas a esas personas que tienes afectos recuerda que en la construcción de una base de relaciones lo que llamamos networking ese afecto esa cercanía ese escúchame y escúchate no es solamente llamarte por teléfono es un día visitarte sin nada en la mano sin nada en el guión sin nada en la planificación solamente vine a saber de ti vine a saber cómo va la empresa vine a saber cómo están tus hijos invierte tiempo en esas personas que quieres en esas personas que son de tus afectos segundo nunca des a cambio de algo una máxima de networking es dar sin esperar cuando das sin esperar el cielo el universo dios te devuelve cuando él te devuelve te devuelve con creces te devuelve con intereses por eso hace el bien haz que tus amigos se relacionen haz que tus contactos se conozcan haz que ellos formen relaciones porque tú puedes ser un pontícipe un puente entre esas personas que son de tus afectos y mañana esas personas pueden devolverte el favor y pueden estar reconociendo que por tu intervención que por tu desprendimiento ellos conocieron a tal o cual persona o se acercaron a tal o cual empresa número 3 recuerda que debes estar en las actividades de tus gremios de la junta de vecino del colegio de tus hijos de las actividades de tu club debe socializar no debe ser un fantasma debe estar comunicándote con las personas que constantemente están a tu alrededor social o profesionalmente debes acercarte a ellos en esas actividades debe presentarte qué es lo peor que puede pasar que te presentes y alguien diga hola qué tal pero también puede pasar que te presentes y alguien haya estado esperando conocerte te abra su corazón te abra sus brazos y te abra sus relaciones su casa su empresa por tanto debes converger en esos espacios profesionales en esos espacios laborales donde puedes conocer otras personas tan interesante como tú cuarto y no menos importante es que debes darle seguimientos a esas relaciones que has construido conociste una persona interesante conociste un empresario interesante envían un correo dan una llamada agradecele que en esa reunión en esa reunión en ese encuentro él o ella te brindó tiempo para conocerse recuerde que esos afectos esa manera de tú acercarte a la gente es lo que hace que la relación vaya endureciéndose vaya robusteciéndose vaya fortaleciéndose por tanto no seas de lo que conocen una persona en un evento guardan la tarjeta y la tiran en un escritorio hasta un día no 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 dale seguimiento agradecele esa persona el tiempo que te brindó en que tú lo escuchara o que él o ella te escucharan a ti quinto y final recuerda que siempre debe ser educado que siempre debe ser una persona con altas relaciones humanas no olvides las palabras claves gracias permiso buenas noches buenos días un honor un placer un privilegio eso es parte de tu marca personal y en la construcción de relaciones de negocio tu marca personal la determina la imagen que presente en esos momentos soy Mariano Abreo esta es mi opinión pública y muchas gracias por estar en imagen pública televisión permanezca con nosotros que aún hay mucho pero mucho contenido volvemos en breve gracias